Hola que tal, soy Don Lo Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Para los que no me conocéis, un vídeo nuevo todos los jueves, háganse, hoy toca bailar. En este vídeo os voy a enseñar una coreografía que me he inventado con una versión que hice hace tiempo del patio de mi casa. Si queréis aprender un juego de vasos con esta misma música, podéis pinchar aquí. Este es mi primer vídeo de baile y me interesa muchísimo vuestra opinión, así que no te vayas sin dejarme aquí abajo un comentario diciendo si quieres que haga más vídeos de este tipo y también le puedes dar al dedito arriba, porque así yo me entero de que os gusta que Don Lo Musical mueva el esqueleto. Os voy a enseñar el baile paso a paso como siempre y al final podéis ver el resultado, pero no vengo solo. Me acompañan dos de mis bailarinas más dono nática, son unas profesionales, no las perdáis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y final Os presento a mis dos bailarinas dos lunáticas Ellas son Ainoa y Lorena Ellas son Ainoa y Lorena No olvides suscribirte al canal, comentar este video, dedito arriba Y compartirlo con todos tus amigos, gracias